Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Estamos manejando cuadrantes turísticos con el fortalecimiento del personal de policía de turismo, medios logísticos, aportándole al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes con las diferentes campañas preventivas y de control. Control a los prestadores de servicios turísticos para que presten un buen servicio de forma, con su normatividad, agencias, hoteles, balnearios, se preste un buen servicio al turista, promocionar el departamento del Cauca como un destino turístico y las diferentes campañas, tanto con los colegios como hoy nos acompañan en el grupo de guardianes del patrimonio, conservación de los monumentos, parques, en eso se está trabajando. ¿Qué es el tema del turismo? El turismo es un tema que requiere de todos los sectores, no solamente el sector empresarial, sino también el sector social, cultural y político. El tema de la seguridad es un tema fundamental, hoy nos queremos desplazar a diferentes regiones, pero también conocemos de muchas personas que vienen al norte del Cauca, especialmente a Santander de Clichao. El tema que hoy contemos en la oficina de turismo de la Cámara de Comercio del Cauca, la sesión a Santander de Clichao, con una unidad especializada en turismo, nos permite a nosotros acompañar el proceso desde un enfoque de formalidad, pero también poder transmitir las necesidades de seguridad que hoy el empresario y la comunidad en general nos manifiesta y que son importantes para la promoción turística. ¿Qué es el centro de la Cámara de Comercio del Cauca? Tenemos personal de turismo acá y se conforma el Comité de Seguridad Turístico para todo el norte del Cauca. Es importante aquí trabajar porque le vamos a apoyar a las patrullas del cuadrante para hacer campañas preventivas y minimizar delitos, pero también promocionar el tema de turismo porque tenemos mucho que promocionar en nuestro departamento del Cauca y acá en Santander de Clichao, en el norte del Cauca. Entonces vamos a trabajar de la mano con las diferentes instituciones para realizar diferentes eventos y promocionar nuestro departamento como un destino turístico.